Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Maestro y modelo de virtud Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Maestro y modelo de virtud Reina, reina Jesús por siempre Reina aquí, oh amado Redentor Y derrama tu gracia divino Jesús Quiero vivir tan solo de tu amor Y derrama tu gracia divino Jesús Quiero vivir tan solo de tu amor Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Maestro y modelo de virtud Entronizado serás en todo el orbe Donde quiera que haya un hogar Y buscando un amparo Te busco Jesús Quiero un día contigo reinar Y buscando un amparo Y buscando un amparo Te busco Jesús Quiero un día contigo reinar Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Amigo tierno de Betania